¿Vas a casarte con ella? Sí. Voy a casarme con Estefanía. ¿La quieres? ¿La quieres? Bueno, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué no me contestas, hombre? ¿Sí o no? No, Marichuy, si voy a casarme con ella, debe ser porque la quiero. No, pues eso de cajón. ¿Qué? ¿No te agrada la idea? Me vale. Ah, te vale. Que sean felices. Ok. Bueno, andale. Bajaritos a volar, ¿eh? Ya, ya, ya. Te estoy esperando. Ya voy a entrar, ya voy a entrar. Ya voy a entrar. Antes dime qué pasó con Amador Robles cuando yo estaba de viaje. No, pues entonces, como era tan grandote, pues yo no me iba a dejar de ser condenado. Entonces que de repente empiezo así a buscarle lo primero que encuentro pisado y ¡zas! Que le empiezo a dar de catorazos. De repente que le resetea uno bien fuerte en la cholla. La tiene llena de porquería, ¿no? La neta. Y entonces que de repente que se me cae al suelo así privado y yo pensé que se me había apetateado, hombre. Y luego el Vicente. El Vicente sí llegó y lo revisó y entonces cuando lo vio me dijo que no, que no estaba muerto, que ya yo me fuera. Que órale, ya, pajaritos te va a volar porque él se iba a ocupar de todo. ¿Qué crees? ¿Sabes qué me salió? ¿De qué? ¿Me salió? No, híjole, solamente porque me quería con el trenera ahí bien controlada y bien mancita que se me hizo el ciego y así andaba todo el tiempo porque me quería denunciar a mí. A mí me estaba matando la angustia. Pero el Adrián, él descubrió que era mentira. Y entonces ya si nos dimos cuenta que yo era ciego, ya, tanto, que se me acabó el ardente. ¿Cómo la ves? Bueno, pues, gracias a Dios, ¿no? Que ya no fue más que eso. Sí, la neta que sí, porque a mí me pasan las cosas por Nesa, por Ruta y por el nadante, porque siempre me doy la mano. Ya te dije, Marchuy, que debes estudiar. Mi amor. Mi amor, acompáñame a la sala. Nos están esperando mis papás. No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Aquellos ojos tristes, soñadores que yo no me quedé en la sala de 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 la sala. ¡Oh, mi Gomer! ¡Hola, mi Gomer! ¡Ay, ay, ay, mi Gomer, mi Gomer! ¡Sí, hombre! ¡Híjole! Te encanta la vagancia, ¿verdad tú? Estoy bien triste, si supieras ando cachetando el piso de tanta tristeza. ¿Hola? ¡Ay, Adrióncito, hombre! ¡Qué híjole! Si te traje con el pensamiento, ¿eh? ¿Cómo estás, Marchuy? No, si te cuento, lloras. ¡Ay! ¿Tienes problemas? Le doy siempre el sangrón del juez que no me traga y pues yo que la agrego a cada rato, ya ves. Sí, gracias. Pero pues ya ahí voy. Ahorita estaba platicando con Juan Miguel, pero... pues mira, su novia, la grandotota esa, se lo llevo para adentro. ¿Ya tiene novia? Te fanía, hombre. La grandota, la hija del juez y de la doñita, esa era, fíjate. En un reventón que hubo anoche, pues ella y Juan Miguel se hicieron novios y como que... pues es que se van a casar y no sé qué. ¿Y cuándo se casan? Ah, pues es para la abuela, Adrián. Pero cuando se tira el agua por lo del casorio, él no me va a mandar por un tubo. Si ya me lo dijo, va a seguir pendiente de mi futuro. ¿Sabes, cuando? Que quiere que estudie. A ver, eso me parece muy bien. Sí, pues porque dijo que puede poner un maestro. Segurito va a ser uno de esos rucos con un genio de la tostada, así que de agro, así al que voy a terminar tirándole a la cholla, los cadernos, los callones, los lacros y todas las cosas. Oye, ¿y a mí también me los tirarías? No, hombre, a ti no. Entonces, Marichu, no te hace falta ningún maestro. Yo te enseño. ¿Neta? ¿Y qué te estaba diciendo Marichu, mi amor? Me estaba contando lo que hizo durante mi viaje. Ay, no le he dicho a Marichu que se vista para venir a comer. Ella no va a comer con nosotros. ¿Por qué no, Patricio? Porque hay que darle un escarmiento. No se centrará a la mesa con nosotros hasta que aprenda a comportarse como la gente decente. Perdóname, Patricio, pero me parece injusto que castiga a Marichu. Marichu, diferimos de opinión. Está bien, pero si hay un culpable de lo que pasó noche es Amador Robles. O yo que le pegué, pero no a Marichu. La culpa principal la tiene ella. Es una muchacha rebelde. Hace lo que le da la gana y hay que disciplinarla. Patricio, lo que Marichu ya hace no es por maldad, sino por inocencia. Ya te lo he dicho. Inocencia. ¿Sabes por qué el tal Amador entró a la fiesta? Porque seguramente esa muchacha se robó una invitación para dársela. Si ella detesta a alguien, es a ese hombre. Pues no debe detestarlo tanto. Cuando una noche lo sorprendí en la cochera con él, en una actitud bastante comprometedora. Patricio, yo sé por qué se presentó ese muchacho en la fiesta. ¿Tú? ¿Qué es lo que sabes? Amador es sobrino de Mimi Robles y su esposo. Sí, papá, mi mamá tiene razón. La comida ya está lista. Gracias. ¿Vamos? Ay, tendré que hablar con Mimi y con Rubén. Ay, no hagas las cosas más grandes. Es mejor no darle tanta importancia. El que sea sobrino de ellos no justifica que esa chica se entienda con él. Marichuy. Le digo que los vi. Pero es que Marichuy dijo... No siempre tengo que ser yo el equivocado y ella la que tenga razón y diga la verdad. Además, Juan Miguel, cuando admití esa chiquilla en esta casa fue con todas las prerrogativas. Justo que soy responsable de su conducta y vive bajo mi techo, estimo que tengo derecho a ejercer cierta autoridad sobre ella. ¿Qué vamos a pasar? ¿Toda la comida hablando de Marichuy? Sí, debe haber otros temas interesantes, ¿verdad? Ya, ya pueden servir, martirio, por favor. Sí, señora. ¿Y tu perrito, cuate? No, pues en mi cuarto. Lo que pasa es que no lo dejo que se junte con el gomercín de este porque luego tengo miedo de que se me anden agarrando de la greña. Ya sabes que a mí eso de los platos y de las broncas a mí eso me da, no se me da. No, ya, la neta. A ver, adrencito, ya. ¿Qué de veras si crees que me puedas enseñar? Claro que puedo, pero voy a ser muy exigente. Si no aprendes, te voy a castigar en un rincón con orejotas de burro, ¿eh? Ah, está bueno, así le voy a hacer. Chale, güey, ya. En serio, Marichuy. Ahora estoy de vacaciones en la escuela y casi todos los días, después de que salga de mi chamba, vengo a darte clases. Si quieres empezamos mañana mismo. Bueno, pero entonces tengo que comprar cuadernos y lápices y todas esas... Yo te traigo todo lo necesario. Ya. Ya que no aceptas mi amor, te daré algo que vale mucho. Algo muy hermoso también. Educación. Educación. Híjole, ¿y voy a poder platicar así como platica Juan Miguel? Sí, sí, Marichu. Entonces quiero aprender. Mi educación. Mi educación. ¿Un poco más de pasta, Juan Miguel? Ah, sí, por favor, está exquisita, ¿eh? Ay, qué bueno que te gustó, mi amor. Me gustó mucho. Ah, bueno, pues entonces mañana mismo me meto a la cocina para aprender a prepararla. Pues tienes que apurarte, querida sobrina, porque me imagino que se casarán pronto, ¿no? O estoy equivocada. Ay, tía, pues no sé, Juan Miguel es quien tiene que decir eso. Ay, ya, ¿por qué no fijan una fecha? ¿Qué te parece, mi amor? Sí, bueno, sí, las cogeríamos entre nosotros. Ah, y salud. Bueno, ¿nos hablamos? Sí, mi amor. Oye, y pienso en la fecha, ¿sí? Sí, sí, claro que sí. Te voy a dar un besito. Que me vaya bien, no. No se había perdido hasta el sentido al hablar. Y con solo escucharte y con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Ay, Marichuy, ¿estás comiendo aquí? Sí, doñita, es que me dijeron ahora que me tocaba comer acá en la cocina Segurito que es un castigo, ¿verdad? Estar bien enojados conmigo por el osote Quis en el reventón de la Estefanía Quiero hablar contigo cuando termines de comer ¿Me buscas en mi recámara? No, no, pues yo ya terminé Estoy a sus órdenes para lo que sea buena Lo que usted me diga Ah, bueno, pues entonces platicamos aquí Ándale, pues entonces, mire Siéntese acá, está en su casa ¿Eh? Para que se sienta a gusto y en confianza Gracias Es que siempre me va como mi feria con el hombre Yo no digo que no me regañe, pues Pues se le pasa la mano Eh, si me tiene tanta mala voluntad Yo no sé para qué dejo que Juan Miguel me trajera aquí a su casa Él es bueno, Marichuy No, yo no creo, la neta, que es bien canijo Es que lo que pasa es que no lo conoces Y él a ti tampoco ¿Sabes qué es lo que pasa? Que los dos son iguales Ah, pues sí Tienen un carácter fuerte Y cada vez que se enfrentan, pues chocan No, pues porque yo no me dejo Si me dice ja, yo le digo hey Así, pues Mira ¿Por qué no tratas de ganártelo con dulzura? No es tan fiero el león como lo pintan No, pues es que esto es más peor Es que, enta, hay que huirle como la pelona cuando se te aparece Si hasta mi burrito Cate le tiene miedo Quiero que te portes bien con él Prométemelo Marichuy Prométemelo No, Chal, es que esto no le puedo negar nada, hombre Ya Se lo prometo, pues ¿Todavía no ha pasado el camión de la escuela? No, papito Mi amor Quiero Quiero platicar contigo algo muy importante ¿De qué? Mira, hace poco me preguntaste si algún día ibas a tener una nueva mamá ¿Voy a tenerla? ¿Estrañas el amor de una? Todas mis amigas de los pobres están hablando siempre de sus mamás Que las llevan a pasar Que las cuidan cuando se enferman Bueno, eso también lo puedo hacer yo, mi amor Ya lo sé, ya lo sé Tú eres muy bueno Pero una mamá es distinta ¿Entonces no te vas a poner triste si yo traigo a otra mujer a esta casa A ocupar el lugar que dejó vacío tu mamá? Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejas que la intentación Y líbranos del mal Amén Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo ¿Qué? ¿Qué? No me miren así, hombre La Cande siempre nace cuando prepara los huevos tibios Los pone con agua hirviendo Luego reza a tres padres negros Y listo Quédate, ven A ver, yo los llevo No, 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 mi dura Yo me los llevo, ¿eh? De veras Pero se va a embojar Marichu y ¡Ojos! Entonces rúgale a la Santa Cachucha que no se enoje ¿Eh? Ay, nos vemos Adiós Buenos días, don Patricio Mire, aquí le traigo su desayunito Huevitos tibios en su punto Con unos padres nuestros y toda la cosa Pan tostado Y el cafecito Como dicen que a usted le gusta Y un juguito pa' que no diga Ay, ándele ya Desayúnese, no se haga, hombre Si lo hice yo mismita con todo mi amor pa' usted Ándele Empáquele ya, hombre, ándele Perdóname Eh, le quise decir Tómese su desayuno, don Patricio, por favor ¿O qué? Ya me vas a expresar Después de que se lo hice con tanto amor, ¿eh? Bueno Pues déjeme retacharlo todo pa' la cocina Y le voy a decir a laadora Que le traiga uno nuevo Deja, deja Me lo tomaré Tengo prisa Y no puedo esperar a que me hagan otro Espero que esté bueno Ay, hombre ¿Cómo será usted de veras, eh? Con la tierra que me tiene Ya, Merito Iba a pensar que lo quiero envenenar ¿A poco no? ¿Sí? No, 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 no Tengo el meneno bien pa' que sepa bien rico Pues luego Ahí está Mi mamita ya no va a volver No, mi amor Tu mamita ya nunca va a volver Porque se fue al cielo Así es Mi abuelita Mariana va y viene del cielo Y dice que mi mami también un día va a volver Ay, mi amor Eso no es más que un sueño tuyo Cosas que están en tu mente infantil Tu abuelita Mariana no puede ir y venir del cielo Y pues Tu mamita Viviana tampoco va a regresar Bueno, pero entonces no importa, papi Que venga otra mamá Que venga otra mamá ¿Y que terminando se va por la delegación? Sí Mucha chamba, metiendo gente en el bote, ¿verdad? Regular Chale Mélate que no está cómodo, pareja Híjole, mire Va a ver Con este cojincito Espérese, mire Con este cojincito va a estar mejor Hágase tantito para adelante, para adelante Tanto, tantito ¿Qué haces? Ahora sí, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Ahí, mire Ay ¿A poco no está más suave así, eh? ¿Sabe una cosa? Voy a estudiar para educarme Creo que al mismito empiezo ¿Cómo que educarte? Sí, es que mi cuate Adrián va a venir a darme clases todos los días Si ese joven es tu novio, ¿por qué no te casas de una vez con él? Híjole, se le cocen las habas por librarse de mí, ¿verdad? Chale Pero ¿sabe qué? No se preocupe Ya me va a estar vicenteando por muy poquito tiempo ¿Por qué dices eso? Pues es que cuando Juan Miguel se case Me voy a vivir con él ¿Cómo le quedo? ¿No tienes novia, ¿verdad? Quizá pronto, ¿eh? No se dicen mentiras, papito Te va a crecer la nariz como a Pinacho Caca Bueno, sí, ya, tengo una novia ¿Es Estefanía? Ella Ya, no, ya lo sabía ¿Sí? ¿Y te vas a casar con ella como te casaste con mi mami? Probablemente sí, aunque no está totalmente decidido ¿Y tú crees? ¿Tú crees que este genio me quiere? Claro que te va a querer, mi amor Por supuesto que sí ¿Crees que alguien en el mundo que después de conocerte no te va a querer? Mira, ya están por ti ya A la escuela Te quiero mucho Yo más Yo mucho, mucho más Te quiero, bye ¿Te portas bien? Sí ¿Quién te dijo que te podías ir a vivir con el doctor San Román, chiquilla? Mire, no me diga chiquilla porque yo tengo mi nombre y me llamo Marichur Y no, no me lo dijo nadie Pero yo sé, yo sé que me va a llevar ¿Él te lo prometió? No Pero en cuantito se lo pida de volada me lo cumple Cada vez que le pides algo te complace No, yo no le pido nada más Y fíjese usted que nada más el día que le pedí una sola cosa Que me dejara en su casa junto a él, ¿no? Pues me dijo que no Y me trajo para acá Pero bueno, fue por culpa de la ruca sangrona esa de su suegra Que me cae, no, si viera usted me cae en la punta del hígado Aprende a expresarte mejor de las personas mayores Ay, sí, perdón Es que se me olvidaba que usted casi también ya es un ruco Sí Oh, ya Mira, mejor ahí la dejamos Mejor yo quedo de cera Porque yo no quiero regarla Si hablo mucho ya estuvo que segurito la riego Con permiso Marichur, en el recibidor está tu amigo Adrián Dice que viene porque hoy ya empiezan tus clases ¿Qué le dije? ¿Ya vio? Gracias, Midori ¿Qué vale, Adrián? ¿Qué vale? De la tarde que íbamos a empezar desde hoy ¿Estas son mis cosas? Sí, aquí está todo Híjole, con ese tambacho voy a aprender luego, luego, ¿verdad? Buenos días, señor Buenos días Ayer no pude decirle, pero qué bueno que lo veo Quiero informarle que a partir de hoy voy a darle clases a Marichur Debió consultarme, no informarme Pensé que no pondría usted en oficina De todas maneras, es cuestión de principio, teniendo en cuenta que esta es mi casa Discúlpame, por favor Puede empezar a enseñarle, ella lo necesita Ojalá sepa aprovecharlos Usted va de clases Oiga, y bueno, ¿dónde podemos dar la clase? En el jardín del fondo Órale, pues ¿Vamos para allá, Adrián? Con su permiso, señores Y disculpe Muchas gracias Don Patricio Vente Israel, ¿ya pudiste averiguarme la dirección que te pedí? Sí, señor ¿Tiene dónde anotar? Sí, a ver, espera un momento, por favor A ver, dime Es Nuevo León 252 Interior 501 Es en la condesa Ok, gracias Ya la tengo, gracias Pues es que Juan Miguel dice que soy inteligente, que debía haber estudiado desde antes Yo también pienso igual Oye, te gastaste tu lana, a ver, dime cuánto te debo Nada Es un regalo Es un regalo Ay, hola, Adrián Qué bueno, eres de la neta Amólo como Juan Miguel ¿Por qué siempre tienes que estar nombrando al doctor? Todo el tiempo tienes a Juan Miguel en la boca Pues porque ese es el hombre más bueno del mundo, fíjate Mejor que no te confíes, ¿eh? Porque apenas lo conoces ¿Eso qué tiene? A mí mi corazón me lo dice ¿Verdad tú? ¿Eh? Pues no le crees mucho a tu corazón Según el padre Enselmo, tu Juan Miguel no es ningún santo Ay, mi vida Este loto de desayunado ¿Qué? ¡Pase! Tú y yo vamos a arreglar cuentas ahora mismo ¿Vienes a hablarle de Marichoy, verdad? Sí, precisamente de ella vengo a hablar Ya vi con cuánto ardor la defendiste en la fiesta de Estefanía Oye, yo no sabía que además de cura locos eras boxeado Sí, y eso que no sabía de la salvajada que pretendías cometer con ella en casa de tu amigo, el pintor Pues ya me enteré, Amador Ya me enteré y vengo a exigirte que no la vuelvas a molestar Bueno, pues, ¿qué sabe el padrecito Enselmo de Juan Miguel? Eso no lo sé ni me interesa ¿Empezamos la clase? Dale, pues, ándale, ya Bueno, dale, a ver, dime ya, ¿qué voy a aprender? Vas a escribir lo que te voy a dictar ¡Chile de su ronco pecho, hombre! Venga Escribe Yo, Marichuy Marichuy Yo, Marichuy Chuy Juro Tener voluntad para estudiar ¿Qué? Voluntad para estudiar Ajá Hasta ser Una persona culta ¿Qué más? Es todo Esa es tu primera elección, ¿eh? Nunca la olvides ¿Qué? Tengo muchas faltas de ortografía Ortografía Or-to-gra-fi-a Ajá Ah, está bueno, hombre, ya Sí, tienes muchas faltas, ¿eh? Juro Es con J, no con G Voluntad Es Marichuy ¿Qué? Voluntad Es con B Chica No con B alta Y con D al final Ajá Para Sí Se dice para No, pa Estudiar va seguido Marichuy ¿Qué? Pues que perdóname Estudiar va seguido Ajá, está bueno Hasta Lleva H Al principio Ser es con S No con C No, no, no Esta frase te la voy a dejar de tarea La vas a hacer diez veces corregida Y también vas a hacer una plana poniendo cincuenta veces una palabra ¿Puede ser un nombre? Un nombre o lo que quieras No hablaré, pues está chido Oye, oye La defiendes con mucho calor No, lo que no quiere Ya estoy grandecito para que me digan lo que tengo que hacer Además Además lo prohibido si no nos atrae más No me irás con ella Te lo estoy divirtiendo Pero no te interesa Marichuy Eso a ti no te importa Ahora vas a leer Esta página Desde el principio Uy, échale Ahora sí te vas a ir Esperando a que termine de leerlo, ¿eh? Pero bueno, pues Está bueno A ver, empieza a leer Está bueno A ver, espérate A ver Ahí va El Nombre Del Lugar En Donde Vivimos En Distintos Lugares Unas En el campo Y otras En Pueblos O Ciudades Chani Buenas tardes Buenas tardes, joven La señorita Estefanía salió ¿El juez Velarde está? Tampoco está ¿La señora Cecilia? Ella está descansando en su recámara ¿Y no está Marichuy? ¿Ella está en el jardín? Pase y le digo dónde La sí Gracias Hola Marichuy ¿Qué haces? Tarea ¿Tarea? Sí, eso Y es que ya me la dejó mi profe Ah, ¿ya tienes maestro? Ya Es el Adrián Hoy fue mi primer día de clases Y mira, mira Nada más todo lo que te disparó Ahora ya tengo que hacer una plana Con 50 veces un hombre Y ya, ya lo estoy terminando ¿Lo puedo ver? Está muy feo No importa, deja verlo Por favor A ver ¿Y esto? Escribiste una hoja casi completa con el nombre ¿Sabes que quería aprender a escribir tu nombre bien limpiecito? Mira, mira, mira Mira, te voy a enseñar Primero me salió bien gacho, ¿ya viste? Pero yo aquí abajo ya me salió mejorcito, ¿no? Mira, mira, más Juan Miguel 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 Aquí ya se pone más bonito Mira, Juan Miguel Juan Miguel Juan Miguel Juan Miguel ¿Ya viste? ¿Sabes, Juan Miguel? Me gusta un chorro como suena tu nombre Y a veces en las noches antes de quedar majetona Pues lo repito bajito y me arrullo Tú y yo también eres muy bonito María de Jesús ¿Y qué? ¿A mí lo repites en las noches? Bueno, no No lo repito en las noches Pero me gusta mucho porque yo en nombre de Jesús y de la Virgen Ay, ojalá ellos pudieran ¿Qué? Liberarme de algo a lo que estoy atado Y me impide ser verdaderamente feliz ¿Qué es, Juan Miguel? Olvida la madre, Chévere Olvida, aunque sí te quiero pedir que ruegues por mí Es claro en que lo voy a hacer Y siempre Y pues así, ¿no? Entonces de repente que la Adrián que me dice Bueno, a ver, entonces ¿con qué se pone el arroz? Y ya que le contesto Pues con agua, ¿no? Y pues no, lo que pasa es que se empezó a reír de mí Porque lo que él me estaba preguntando era si se escribía con eso y con eso Pues yo le decía, ¿qué voy a saber de eso, hombre? Y también me estuve enseñando disquebonos modales Y nos echamos casi como tres horas con la clase Uy, uy, entonces debes estar cansadísima ¿Por qué no te vas a dormir? Ah, porque no tengo sueño ¿Sabes que es tarde? Pues vete a dormir tú, pues No, yo estoy con mi novio Juan Miguel, mi novio, ella puede estar conmigo Pero en verdad es tarde y el que se va a ir soy yo Ya te vas, ¿verdad, Marichuy? Ah, no Sí, sí, ya te vas Ya te vas y te vas a despedir de Juan Miguel Y te vas a ir a tu recámara Para que mi papá no se enoje contigo Ya, no, si es cierto, pues Bueno, pues, que duermas bien Tú también, Marichuy Ya, buenas noches Que descanses, ¿eh? Ay, amor Ay, amor Casi no hemos podido hablar Nada más hemos podido dar un besito Por Marichuy Ay, cielo Qué poca intimidad hay entre nosotros Ya, ya habrá tiempo, Estefania No te preocupes Y si te quedas otro ratito Ahora que estamos solos No, prefiero no abusar Bueno, está bien Entonces, ¿me prometes que nos vamos a ir de paseo tú y yo solitos? Prometido Gracias Hasta mañana Si, mi amor Y si, mi amor YouTube No, prefiero Vale Al final Yo, si acabe Al final Ya, people Hacer Ttać ¡Suscríbete al canal!